Muy buenas tardes hermanos, tengo 7 de la noche con 5 minutos aquí desde el sur de California. Bueno, vamos a continuar entonces nuestro estudio de pláticas en la confesión de fe de Westminster. El tema de hoy está en el capítulo 19, tiene que ver con la libertad de conciencia y la libertad cristiana. Es un buen tema, es un buen tema que tiene que ver con la ley de Dios, la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Es un tema muy importante, casi no se habla, pero está en la confesión de fe de Westminster. Entonces vamos a orar en este momento, me acompañan en una oración. Oremos, Padre Celestial, gracias en esta hora, que tu gracia y tu amor sea con nosotros. Señor, venimos con fe, venimos con ese interés de aprender tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe y nos acompañe en este momento, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos entonces a empezar el capítulo 19, lleva como título libertad de conciencia y la libertad cristiana. Son cuatro entradas, son cuatro entradas y vamos a empezar con la primera. Lo voy a poner en Facebook para que me acompañe. Muy bien, ahí está. Y voy a leer, ustedes me acompañan. Dice así. Del aguijón de la muerte, la victoria del sepulcro y la condenación eterna. Como también en su libre acceso a Dios y en su obediencia a Él. No por miedo servil, sino un amor infantil y una mente dispuesta. Todo lo cual era común también a los creyentes bajo la ley. Pero bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se amplía aún más en su libertad del yugo de la ley ceremonial. Para que la iglesia judía sea fuera sometida y con mayor audacia tenga acceso al trono de la gracia. Y en comunicaciones más plena del Espíritu libre de Dios, que los creyentes bajo la ley solamente podían participar. Eso es lo que dice la primera entrada. Y bueno, solamente la primera entrada nos va a llevar buen tiempo. Voy a ver si podemos abarcar todo eso. Bueno, la primera parte habla de los beneficios de lo que es la libertad en Cristo. Los teólogos de Westminster desarrollaron todo esto porque es muy importante entender qué significa ser libre en Cristo. Prácticamente eso. ¿Qué significa ser libre en Cristo? Número uno. Esta sección nos explica, nos enseña, uno, que Jesucristo ha comprado la libertad para los creyentes. Jesús ha comprado la libertad para los creyentes. Número uno. Número dos. Que esta libertad consiste en la libertad de la culpa, de la ira y la maldición de Dios, el amor del mundo, de la esclavitud de Satanás, del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del veneno de la muerte, y la victoria de la tumba y del castigo eterno. Y también significa libertad para tener acceso a Dios, obediencia a Él, por amor a Él. Y número tres. Que la diferencia entre la libertad que se goza en el Nuevo Testamento y de los creyentes en el Antiguo Testamento es de grado, pero no de clase. Eso lo vamos a estar desarrollando. Y para eso tengo conmigo el comentario de estudio de la confesión de fe de Westminster, escrito por G.A. Williamson. Así que, por ser un tema muy, muy, muy importante, entonces esto nos va a ayudar mucho a poder entender qué es lo que los teólogos de Westminster tenían en mente cuando hablaron de este capítulo 19. No, de la libertad en Cristo. Muy bien. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Esta libertad es una libertad que el Señor, que Dios, ha dotado a la voluntad del hombre. Y aunque el hombre es libre en cierta manera de hacer lo que quiera, no tiene la facultad y el poder de hacer aquello que es bueno para Dios. Esto es algo que muchas veces los que tenemos la fe reformada y los que no son reformados no entienden. Los que no son reformados piensan, bueno, el hombre tiene el libre albedrío, y puede hacer lo que le da la gana, porque él tiene el libre albedrío. Entonces, los reformados dicen, bueno, el hombre no tiene el libre albedrío, por lo tanto, no puede hacer lo que quiere. Bueno, en cierta medida, los dos tienen un grado de razón, pero al mismo tiempo se han equivocado. Número uno, el hombre sí puede hacer lo que quiere, en cierto grado, pero no tiene el libre albedrío. Entonces uno dice, pero cómo, cómo, si puede hacer lo que quiere, entonces tiene el libre albedrío. No, porque eso, o aquello que quiere hacer lo que quiere, o hace lo que quiere, lo hace no porque tiene la libertad de hacerlo, sino por su naturaleza caída, que lo lleva a eso. Y por más que no quiera hacerlo, lo va a hacer. Entonces, eso no es libertad. Eso es esclavo a su naturaleza. ¿Me entiendes? Está esclavizado a su naturaleza. Aunque aparentemente hace lo que quiere, en realidad solamente hace lo que su naturaleza le dice que haga. Eso le lleva, así nacemos. No nos, no aprendemos eso en la escuela, no aprendemos eso en el hogar. Es nuestra naturaleza, está en nuestro ADN. Así somos. Por otro lado, aunque no hay libre albedrío, si tenemos cierto grado de libertad. O sea, de hacer aquello que podemos hacer hasta cierto grado. Pero, aún así, no es porque tenemos libre albedrío. Porque libre albedrío significa tener la capacidad natural, perfecta, de hacer aquello que Dios manda. Y si tuviéramos, entonces no necesitaríamos arrepentirnos, ni creer en Cristo, porque ya nuestras obras automáticamente agradarían a Dios. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Una persona perfecta, bueno, no necesita ayuda de nadie, porque es perfecto. Desde el punto de vista ético-moral de la Biblia, la perfección no existe después de la caída de Adán. Tenemos conocimiento de lo que es bien, de lo que es mal. Pero no implica que tenemos la capacidad de hacer el bien y de hacer el mal. Y eso es muy importante. Eso es inclusive, dentro del campo de la filosofía del libre albedrío, se tiene en cuenta eso. Que el hombre sabe lo que está bien, o lo que es el mal, lo que es el bien. Pero no tiene la capacidad, el poder de voluntad de hacer aquello que sabe que está bien. Pero más bien se inclina por naturaleza aquello que sabe que está mal. Y aunque muchas veces podamos evitar el hacer el mal y hacemos el bien, no es porque tenemos el poder innato de hacerlo, sino porque aunque somos depravados, todavía tenemos cierto poder limitado de voluntad, de dejar de hacerlo malo y hacerlo bueno. Por eso que en las tribus, en la cultura, cuando uno estudia la cultura humana, las civilizaciones antiguas, vamos a ver que ellos siempre tenían su código de conducta, en donde castigaban al que violaba su conducta moral o su ley, y premiaban al que hacía el bien. Una de las cosas interesantes es que ellos siempre castigaban a aquel que robaba. El no robarás, que dice la Biblia, no es prerrogativa del pueblo de Israel. Muchos pueblos tenían ese código de conducta. Cuando uno estudia, por ejemplo, las civilizaciones sumerias, las civilizaciones acarias, las civilizaciones antiguas, antes que Dios forme a la tribu de Israel y dé su ley a ellos, ellos tenían codificados sus leyes y entre muchas leyes que tenía estaba el no robarás. Y el castigo, aquellos que robaban, aquellos que no les pertenecía, era severo. Una de las formas que podemos entender eso es, por ejemplo, el hecho de... en el Islam, el Islam todavía conserva castigos de la Edad Media, inclusive castigos que vienen desde el tiempo de los sumerios, babilónicos y asirios. Sí, yo siempre pongo como ejemplo la cultura islámica, porque para ellos no ha cambiado el tiempo. ¿Me entiende? Para ellos no ha cambiado el tiempo. O sea, claro, ellos viven todavía en 2021, pero su religión, su ética es de siglos, inclusive antes de Cristo. Y ellos también castigan cuando uno roba. Ahora, aquí viene el punto por qué menciona ellos. Porque la forma como ellos castigan al ladrón es cortar la mano que ellos usan para robar. Por ejemplo, si un ladrón roba algo, digamos esto, y le dicen, ¿con qué mano robó? O con la derecha. Entonces vienen y le cortan la mano derecha. Ese es el castigo. Y ese castigo ellos lo usan porque es un castigo que siempre ha existido en muchas civilizaciones. Y ellos todavía, mire, en 2021, todavía utilizan ese tipo de castigo en su ley islámica. Otra forma de castigo es que, y es más severo, que si fue la mano derecha la que usó para robar, le amputan la mano derecha y al mismo tiempo le amputan el pie izquierdo en oposición. Si fue la mano izquierda, le cortan la mano izquierda y le cortan el pie derecho. Y eso es castigo. Llega inclusive al punto en donde si ellos hablan mentira le cortan inclusive la lengua. O sea, esos castigos islámicos que hasta ahora lo tienen en sus constituciones, ellos no lo inventaron. Eso viene de culturas antes que ellos. Inclusive de culturas milenarias de hace cuatro mil o cinco mil años atrás. de esa época. Y ellos todavía conservan. Por ejemplo, cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno lee que una de las formas de civiles de castigar el crimen y el pecado era lapiración, apedreamiento. ¿No? Como en el caso que cuando Dios dice a Moisés que el hijo que maldice a su madre, a su padre, y los falta el respeto, no lo respeta, tienen que traerlos a los jueces de la tribu y inmediatamente tienen que apedrearle hasta matarlo. Bueno, eso no se hace ahora. No creo que lo hagan. No creo que alguien, aunque uno piense, no, es imposible que lo haga. No, no creo que lo haga. Pero está estipulado en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿quién cree que ustedes que lo hace eso? Los musulmanes. Los musulmanes utilizan el método de lapiración para castigo hasta la muerte. O sea, ¿por qué? Porque muchas de las leyes que los tienen de castigo vienen inclusive de la ley de Moisés y antes de ellos. Entonces, para que se den cuenta de que ya existía y existe lo que significa en cuanto a la ética de castigo de lo que es bien y de lo que es mal. En esta parte del capítulo 19 de la libertad de conciencia dice que la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio, no bajo la ley, bajo el Evangelio consiste en una libertad de la culpa del pecado. Eso es muy importante que se tenga que tener en cuenta. Pueden subrayar. De la ira condenatoria de Dios porque estamos en Cristo. Él compró. Somos libres por eso. De la maldición de la ley moral. Claro, porque la ley moral no salva. La ley moral es como el espejo. Uno se mira en el espejo el rostro pero el espejo no tiene la capacidad de limpiarnos el rostro. O sea, nos dice estamos despeinados porque el espejo no tiene manos y nos va a peinar. Nos manos dice la condición de nosotros. Bueno, uno ya de ahí se peina porque el espejo está mostrando lo que uno dice. Bueno, la ley moral dice eso. La ley moral nos dice exactamente lo que somos pero no nos ayuda a hacer aquello que la ley demanda. Simplemente nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Nada más. esa es la función de la ley. Entonces, por eso dice de la maldición de la ley o de la ley moral porque ya que la ley nos dice lo que somos o lo que no somos entonces nos está creando o diciendo nuestra situación moral ante Dios de esa condenación. O sea, la ley no tiene el poder espiritual de hacernos hacer aquello que dice que no debemos hacer o que debemos hacer. Luego, la libertad de Cristo nos libera de este presente mundo malo. Cuando dice mundo malo se refiere a la cosmovisión, a las filosofías que gobiernan este mundo. Todos sabemos que el evangelio en sí está en oposición a la filosofía del mundo que es en este momento y siempre ha sido una filosofía humana o humanista atea anticristiana antibíblica. Es más, una filosofía de ellos del mundo puede ser teísta, o sea, que cree en un Dios pero no en el Dios de la Biblia. Entonces, ahí ya no solamente es filosofía sino también es teología o sea, religión, religión falsa contra religión verdadera, filosofía humana, humanista contra la teología de Dios. Entonces, el cristiano vive una teología y es así, o sea, es imposible decir, bueno, a mí no me importa la teología, yo solamente creo en Dios. Bueno, el decir creo en Dios ya es teología aunque no quieras estudiar teología. Por eso, es necesario estudiar teología porque cuando tú dices yo creo en Dios esa es una forma de teología muy básica, muy primitiva. La pregunta es ¿cuál Dios? ¿no? Porque muchos pueden creer en Dios. Entonces, la pregunta es bueno, ¿crees en Dios? Sí, ¿cuál Dios crees tú? ¿Quién es ese Dios? O sea, tienes que saber explicar quién es el Dios que tú crees. ¿Qué demanda ese Dios? Tienes que conocer qué es lo que ese Dios enseña o demanda de ti. ¿Tiene leyes ese Dios? Si tiene leyes tienes que saber explicar qué leyes son. ¿Para qué son sus leyes? ¿Son todas las leyes vigentes? ¿Dónde podemos encontrar o conocer la ley de Dios? O sea, todas esas preguntas vienen como consecuencia de la frase o la confesión yo creo en Dios. De repente te encuentras con alguien que cree en Dios pero no es el Dios de la Biblia. Entonces, la pregunta es ¿cuál es tu Dios? ¿Ese Dios tiene leyes? ¿En qué se diferencia de mi Dios? O sea, al final te vas a dar cuenta de la necesidad de tener una teología sana. Una teología sana, una teología bíblica, una teología en la cual si tú no sabes no vas a poder contestar y presentar defensa de tu fe. Entonces, la teología no es algo que va en contra de la fe cristiana, al contrario, la fe cristiana es teología. La fe cristiana es teología y uno tiene que conocer la correcta teología. O sea, no es que estudio teología o no, no existe ese dilema. No existe ese dilema. El hecho de que uno dice soy cristiano implica teología. Entonces, tienes que conocer la Biblia. Se tiene que estudiar cuando uno estudia las escrituras. Uno está estudiando la teología que existe en este libro. Si tú no estudias las escrituras, tú no vas a conocer la teología que está en este libro. Ahora, algo bien importante. De este libro, muchas religiones existen que dicen creer en este libro su fe, su teología, su conducta ética y su moral. Dentro del cristianismo existen diferentes versiones, diferentes denominaciones, diferentes sectas, diferentes cultos y cada uno de esas diferencias, sectas, grupos, dicen creer en la Biblia. Pero lo curioso es que cuando hablamos de ciertas doctrinas, especialmente la ley de Dios, cada uno de esos grupos o denominaciones o versiones o sectas tienen diferente interpretación a lo que están hablando y eso solamente dentro del cristianismo sin entrar a otros, a otras religiones como por ejemplo el judaísmo o el Islam que son religiones monoteístas. entonces estamos en una necesidad de conocer qué es lo que creemos. Si solamente en el cristianismo hay cantidad de divisiones y cada grupo que se llama cristiano y dice creer en la Biblia se anteponen antagónicamente radicalmente uno que el otro y aún cuando dicen leer la Biblia entonces la pregunta es cuál doctrina tú estás siguiendo dejaste de ser católico para meterte a protestante pero no sabes ni siquiera por qué eres protestante y dentro del protestantismo hay diferentes denominaciones cuál de esas denominaciones te define y dentro de cada una denominación también hay subdivisiones cuál de esas subdivisiones te define o sea la situación no es fácil no es simplemente decir yo creo o soy cristiano entonces la pregunta que viene es qué cristianismo es lo que yo creo es el cristianismo que creo igual que el otro que se dice es el cristiano pero que entiende diferente la cristología o soy cristiano igual que el otro pero él entiende diferente el papel de la ley de Dios en la vida de cristiano o en la liturgia ellos no creen en ciertos sacramentos pero yo sí creo pero aún así nos llamamos cristianos o sea todos esos detalles van a definir qué clase de cristianismo tú crees cuál es tu fe bueno creemos en Dios en Cristo somos hermanos de verdad que somos hermanos de verdad que aunque haya diferencia porque si es así entonces bueno católicos romanos protestantes luteranos picos pales anglicanos metodistas bautistas presbiterianos etcétera 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 y todos los etcéteras que hay pues todos somos una familia feliz y sabemos que no es así entonces la importancia radica exactamente en tener la convicción de esta escritura en cuanto a la naturaleza de nuestra fe eso es muy importante dice aquí la segunda esta primera entrada todo lo cual en cuanto a la libertad de Cristo era común también en los creyentes bajo la ley porque dentro de la reforma de la teología de la eclesiología reformada Dios siempre ha tenido un pueblo tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto inclusive antes del antiguo pacto porque el antiguo pacto empieza con Moisés no con Abraham entonces antes del antiguo pacto Dios tenía también su pueblo empezando con Adán Noé Abraham Isaac Jacob las doce tribus viene a Moisés cuando le da la ley que empieza el pacto mosaico lo que ahora llamamos el antiguo pacto entonces eso era la eclesía en el antiguo pacto y en el pacto y en el pueblo antes del antiguo pacto bajo el nuevo pacto Dios sigue teniendo su pueblo la eclesía entonces en el antiguo pacto había creyentes que eran salvos por Cristo porque la salvación siempre fue en Cristo ellos tenían libertad pero en el nuevo testamento en el nuevo pacto la libertad se extiende se amplía porque ya no tenemos el yugo de la ley ceremonial ¿no? antes por ejemplo en la remisión de pecado teníamos que traer un cordero ¿no? una oveja al sacerdote levítico y él tenía que ofrecer sacrificios por nuestros pecados pero ahora ya no tenemos que hacer eso o sea usted no tiene que traer buscar una oveja traerlo al sacerdote bueno no hay sacerdote ya para que él sacrifique por sus pecados cometidos ahora tenemos acceso directo a Dios a través de Jesucristo el cual es el cordero de Dios que realmente quite el pecado del mundo y él es el sumo sacerdote también entonces ya cambia en el nuevo pacto por eso dice aquí que la libertad en el nuevo pacto se extiende ¿no? tenemos acceso al trono de la gracia tenemos el don del Espíritu Santo que Dios nos da esa es la promesa que da algo que los creyentes bajo la ley solamente lo miraban de lejos según hebreos entonces vemos que la libertad que Cristo ha comprado fue en su muerte y lo que compró es cuando él muere en la cruz del Calvario recuerde que en todo pacto se firma con derramamiento de sangre cuando Cristo derramó su sangre en el Calvario entonces empieza el nuevo pacto porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado y tampoco hay cambio del antiguo al nuevo y eso lo dice claramente el libro de Hebreos en el capítulo 8 un cambio de pacto el antiguo pacto ya queda es obsoleto está para desaparecer y vivimos entonces en el nuevo pacto en Cristo entonces en ese nuevo pacto que es ahora que estamos viviendo las leyes ceremoniales del antiguo pacto del perdón de los pecados de que el sacerdocio levítico hacía fiestas las fiestas y un montón de ceremonias y rituales ya acabaron cesaron es más cuando se destruye el templo de Jerusalén en el año 70 todos los judíos sabía que cuando los romanos estaban invadiendo Jerusalén ellos decían aquí terminamos ya no hay sacrificio porque sabían de que los romanos iban a destruir el templo efectivamente lo hicieron en el año 70 no el ejército romano bajo el general Tito entra a Jerusalén entra al templo y lo destruye y lo profana eso es lo que se llama la abominación desoladora que habló el profeta Daniel cuando sucede eso todos los judíos entendieron que ya no hay más sacrificio es más deberían de haber cesado el sacrificio en el momento que Cristo mismo resucitó pero los judíos seguían haciendo unos 30 años después 40 años después seguían haciendo sus sacrificios que ya no tenían que hacer porque eso se cumplió en Jesucristo bueno había una forma de terminarlo de una forma violenta Jesús en capítulo 24 de Mateo lo profetiza ¿no? y dice que cuando los discípulos le dicen Señor ¿cuándo van a ser las señales de tu venida y de la destrucción del templo? ¿cuándo? bueno cuando ustedes vean estas señales y comienzan las señales Mateo 24 diciendo todo esto va a apuntar a la destrucción de Jerusalén del templo cuando venga el juicio sobre Jerusalén entonces termina eso de una forma horrenda la destrucción del templo y los judíos ya no existen ya no hay más sacrificios hasta ahora porque ya no hay templo no hay sacrificios de machos cabríos ninguna otra ceremonia judaica bueno en realidad para el cristiano no le afecta porque Cristo es nuestro cordero pascual el cordero de Dios en donde todo eso que había en el antiguo testamento se cumple en Cristo entonces esa es la libertad que cuando él muere nos da la libertad de la culpa del pecado de la condenación de la ira condenatoria de Dios como dice Pablo y de la maldición de la ley moral hay un texto que está en Galatas 3.13 y lo voy a leer Galatas 3.13 dice así pero el Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros él se hizo maldición por nosotros porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero eso está en Deuteronomio para que la bendición de Abraham dice así fuera sobre los gentiles por medio de Jesucristo y nosotros recibieramos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe entonces estamos viendo de que el rescate viene a ser prácticamente la redención espiritual cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo o sea la ley ya no tiene poder sobre nosotros porque estamos en Cristo eso fue entonces el pago que él hizo para redimirnos de la maldición de la ley él dice se hizo maldición por nosotros por su pueblo escogido por los escogidos está en Galatas 3.13 en primera de Tesalonicenses 1.10 dice esto si vamos a primera de Tesalonicenses 1.10 dice versículo 9 porque ellos mismos cuentan de la recepción que tuvimos de parte de ustedes de cómo se tornaron de la adoración de ídolos a Dios hablando de los gentiles cristianos para servir al Dios vivo y verdadero y dice esperando del cielo a su hijo a Jesús al que resucitó de entre los muertos y mira lo que dice quien nos librará de la ira venidera quien nos librará de la ira venidera esa es la libertad en Cristo en Tito 2.14 libro de Tito 2.14 dice así vamos a ver aquí está Tito dice así 13 a la expectativa de la esperanza bendita y la manifestación gloriosa del gran Dios y salvador nuestro Jesucristo 14 quien se ofreció Cristo se ofreció a sí mismo por nosotros los cristianos para redimirnos o liberarnos de toda impiedad o iniquidad y purificar para sí para él mismo un nuevo pueblo celoso de buenas obras o sea eso es recuerde tiene que tener su marcador lo puede poner aquí quien se ofreció a Jesús a sí mismo cuando dice ofrecer está hablando quien murió en la cruz por nosotros el pueblo escogido de Dios para liberarnos o redimirnos de toda iniquidad o pecado y purificar para sí para él mismo un pueblo celoso de buenas obras Hechos 26 18 libro de Hechos capítulo 26 versículo 18 dice así 17 yo te libraré del pueblo de los judíos y de los otros pueblos a los cuales te envío para que abras sus ojos para que se vuelvan de las tinieblas a la luz hablando de los gentiles y del poder de Satanás se vuelvan a Dios al poder de Dios y reciban el perdón de pecados y tengan parte con los santos por medio de la fe que está en mí o sea lo que está diciendo aquí Jesús a Pablo que está contando su testimonio es que en Cristo ya no hay necesidad de sacrificio de machos cabríos ni de ofrenda de corderos ni de ovejas en el templo de Jerusalén ya no existe eso él dice que por medio de la fe en él en Jesucristo los gentiles tienen acceso a la salvación y se van a volver de las tinieblas de su cultura de tinieblas porque es una cultura de vida ellos están viviendo una cultura de tinieblas a la luz del evangelio del poder de Satanás o sea Satanás gobierna la cultura sus valores lo que enseñan lo que hablan la forma como miran el mundo es la forma como Satanás gobierna y se conviertan a Dios o sea al evangelio de Cristo y reciban cuando hacen eso van a recibir entonces el perdón de los pecados ya no hay que llevar machos cabríos al templo para que lo maten lo sacrifiquen y su sangre nos limpia ya no es por la fe en Jesucristo que tenemos perdón de pecados Romanos 6.14 el libro de Romanos 6.14 Cristo Romano 6.14 6.14 dice así 13 o 12 para el contexto generalmente los textos que da la confesión de fe solamente nos da el texto donde dice eso pero para entenderlo hay que ver el contexto veamos 12 no reine pues el pecado en sus cuerpos mortales o sea cuerpo de modo que lo obedezcan en sus apetitos malsanos nuestra naturaleza en lo que está hablando ni dispongan sus miembros para ser instrumento de la iniquidad para el pecado si no dispongan sus miembros ante Dios como humanos que están vivos de entre los muertos claro está hablando de muertos espirituales lo cual estamos el cristiano o el creyente o el santo como Pablo lo dice fiel en Cristo vivimos entre muertos una sociedad muerta o sea la gente el que esté sin Cristo está muerto espiritualmente ok usted habla con él normal pero está muerto porque no tiene a Cristo así es como Pablo lo cataloga y sean miembros y sean sus miembros instrumentos para la justicia de Dios y aquí dice 14 y el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque no están bajo la ley de Dios sino bajo la gracia ahora interesante porque cuando dice no bajo la ley de Dios sino bajo la gracia está diciendo nosotros no dependemos de la ley de Dios para salvación o para vivir sino bajo la gracia para salvación es en la gracia de Dios que obtenemos la salvación de nuestras almas o sea es imposible que alguien diga bueno yo voy a vivir bajo la ley y voy a demostrarles que yo puedo vivir y cumplir los 10 mandamientos todos los días porque tiene que ser todos los días una vez alguien me dice bueno al menos que cumpla un día la ley de Dios ya la hice no no has hecho nada porque si tú cumples un día en el supuesto caso que tú cumples un día la ley de Dios tienes que seguir cumpliendo el resto de tus días hasta que mueras para que tú puedas ser justo delante de Dios por tus obras si un día tú cumples y el otro día ya no entonces ya no sirve es como que nunca lo cumpliste así que no es que al menos quiero cumplir un día no tienes que cumplir todos los días y tienes que cumplirlo a la perfección lo cual es imposible ok es imposible entonces ¿cómo vamos a ser salvos? por la gracia de Dios ¿entiendes? por la gracia de Dios eso es así eso es lo que está diciendo Pablo aquí Galatas 1.4 Galatas 1.4 dice así empecemos del 1 contexto Pablo apóstol no de hombres ni a través de un hombre alguno sino por medio de Jesucristo y de Dios su Padre que lo resucitó de entre los muertos mensaje evangélico mensaje apostólico todos los y todos los hermanos que están conmigo a las congregaciones que están en Galacia hacia menor congregaciones plural Galacia era una provincia muy grande y había diferentes congregaciones cristianas esta carta fue escrita más o menos en el año 55 56 y ya había congregaciones en Galacia imagínense en unos 20 años que Jesús resucitó y el evangelio se extendió en todo el imperio romano y dice gracias a paz sea a ustedes de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo Pablo podía hablar así porque era apóstol una persona que no es apóstol o enviado no podía decir de parte de ellos esto era como un embajador porque la pregunta es ¿por qué Pablo dice de parte de Dios acaso Dios lo envió? bueno Jesús lo envió por eso que él podía hablar con autoridad cuatro Jesús que se dio a sí mismo darse a sí mismo es sacrificio muerte en la cruz por nuestros pecados murió por nuestros pecados el pueblo de Dios ¿para qué? y aquí dice para librarnos de este mundo malo mundo viene a ser no la tierra material no la esfera de la tierra sino tiene que ver el sistema de cosas la filosofía la cultura la civilización sin Dios los valores sus religiones la forma como ve la vida para liberarnos prácticamente de las filosofías de la cultura de civilizaciones del mundo sin Dios esto es según la voluntad de Dios nuestro Padre o sea esa fue la voluntad de Dios cinco a quien sea la gloria eternamente para simplemente entonces vemos aquí que Jesús se dio a sí mismo para liberarnos de este sistema de la filosofía del mundo de sus valores de sus religiones de la forma como ellos ven el mundo y como ellos formulan todo lo que tiene que ver con la vida totalmente diferente y eso es muy importante que se tiene que ver por eso que el Evangelio afecta a la cultura o sea es imposible decir bueno solamente soy cristiano la cultura la política no tiene nada que ver conmigo bueno aquí Pablo está hablando de eso que nos liberó del sistema de cosas su filosofía su educación su política todo lo que tiene que ver como ellos elaboran y construyen la sociedad entonces el Evangelio afecta a eso que otro texto Colosenses 1.13 si vamos a la carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 13 que es lo que dice Colosenses 1.13 dice vamos a leer del 12 den gracias a Dios Padre que nos hizo dignos de participar de la herencia de los santos en luz nos libertó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo Amado interesante porque en el verbo fíjese el verbo es prácticamente el presente perfecto dice que nos libertó o sea algo en el pasado que sigue o sea estamos libres en Cristo ¿de qué nos libertó? de las tinieblas ¿cuáles tinieblas? si yo he visto el sol no soy ciego yo veo todo porque está hablando en el aspecto uno espiritual pero también del aspecto de la filosofía del mundo de sus valores de la forma como ellos ven la educación la familia el gobierno el estado la religión o sea y nos trasladó espiritualmente porque uno está aquí todavía está hablando a los colosenses nos trasladó al reino de su Hijo Amado dos cosas importantes uno cuando dice reino de su Hijo Amado Cristo reina porque si Cristo no reinara entonces ¿por qué dice reino de su Hijo? porque Cristo reina Cristo reina desde el momento que ascendió los cielos este es el reino de Dios el reino de Cristo y nos trasladó a su reino nos trasladó a su reino para estar con Cristo espiritualmente entonces no somos ciudadanos de este mundo sino ciudadanos el reino reino de Dios porque ahí dice presente al reino de su amado Hijo o sea Cristo tiene un reino el reino de Dios Él es Rey por eso dice Pedro a los judíos Dios le hizo a este Jesús que ustedes negaron entregaron y crucificaron ¿saben qué le hizo? ¿qué le hizo? le dice ¿qué le hizo a Pedro? le hizo Rey Señor y Cristo y Él está a la diestra de Dios el Padre y el que está en Cristo es trasladado al reino de Dios aquí lo dice subraya otra vez Biblia y esto es lo que la Biblia dice es la palabra de Dios que está hablando tiempo presente nos libertó y nos trasladó al reino de su Hijo entonces si alguien le dice a usted ¿ya vino el reino de Dios? claro que sí Cristo es Rey aquí lo dice reino de su amado Hijo reino de su amado Hijo vivimos en el reino de Dios espiritualmente ya estamos ahí claro uno dice ¿pero cómo vas a estar ahí si yo te veo aquí? sí estamos aquí en carne en hueso en sangre estamos aquí viviendo pero del punto de vista escatológico de la soterología y de las promesas de Dios el que esté en Cristo esté en el reino de Cristo todo aquel que pone su fe en Cristo Pablo dice está en Cristo en su reino ahí lo dice otra vez Colosenses 1.13 léalo subrayalo el verbo que dice Pablo es presente perfecto ya estamos en el reino de su hijo no dice que vamos a estar cuando Jesús sea rey no Jesús es rey ya el reino de Dios es ya ahora falta la consumación es cierto que Pablo habla pero el reino ya existe Cristo es rey y el que esté en Cristo es trasladado al reino de su amado hijo interesante que dice Romanos 8.1 libro de Romanos capítulo 8 versículo 1 veamos que es lo que dice Romanos 8.1 dice así pues así pues mira lo que dice Pablo así pues no hay condenación no hay una afirmación negativa no hay condenación para los que estando en Jesucristo en Jesucristo no fíjese dice en Jesucristo no andan conforme a la carne o sea no seguimos los dictados de una vida sin Cristo o sea no seguimos nuestra propia ley eso es no seguimos nuestra propia ley sino seguimos a Cristo dice porque la ley del espíritu de vida que está en Jesucristo o sea hay un espíritu de vida que está en Cristo sigue el espíritu de vida que está en Jesucristo te ha librado mire la palabra librado liberar de la ley del pecado y la muerte la ley del pecado y la muerte es aquello que nos que nos condena que justamente hace aquello que va en contra de la voluntad de Dios entonces el espíritu mira lo que dice ahí el texto la ley del espíritu de vida la ley del espíritu de vida que es la ley de Dios está en Jesucristo nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte esto es bien importante porque la preposición es en Cristo o sea es como digamos este contenedor todo lo que está aquí está en dentro esto y el que está de aquí dentro de esto está entonces con todos los beneficios que el espíritu de Dios da a los que están en Cristo en dentro en dentro el que está fuera pues no tiene eso uno tiene que estar en Cristo y como uno está en Cristo bueno la fórmula apostólica es arrepentir de nuestros pecados y creer en él es lo que dice en Roman en Hechos capítulo 2 cuando Pedro predica 2 37 dice habiendo escuchado ellos se conmovieron y dijeron a Simón Pedro ¿qué haremos hermanos nuestros? ¿qué haremos? Pedro dice arrepiéntanse sean bautizados en agua fíjese no dice si quieren bautícense no dice eso arrepiéntanse sean bautizados cada uno de ustedes cada uno en el nombre del Señor Jesús ¿para qué? para el perdón de los pecados para que reciban el don del Espíritu Santo porque la promesa esto de ya pacto abrámico es para ustedes y para sus hijos ¿entienden por qué? entonces el bautismo de infantes es parte del pacto abrámico y de la doctrina cristiana porque los hijos no dice a sus hijos que si quieren se bautizan o pregúntenle si quieren porque creemos en la decisión personal no habla eso eso no es teología bíblica ni apostólica eso es teología evangélica de los Estados Unidos del siglo XX evangélicos creen eso pero la Biblia no enseña eso los apóstoles eran dentro del pacto abrámico como dice Pablo somos hijos de Abraham somos hijos de Abraham la promesa que Dios dio a Abraham es para nosotros somos hijos de Abraham y la promesa que Dios le dio a Abraham es para ti y tu descendencia repitan la promesa que Dios dio a Abraham es para ti y tu descendencia eso es el modelo bíblico eso enseña el Nuevo Testamento eso enseña el Antiguo Testamento eso enseña toda la Escritura entonces el bautismo de un hijo de creyente no está dependiendo en la decisión de él si quiere o no sino en la promesa pacto que Dios hizo con Abraham nada más en eso se basa el pacto abrámico y el bautismo de infantes eso es bíblico y pactual y así lo creyeron los apóstoles 1 Corintios 15 54 57 1 Corintios 15 54 57 dice así y cuando esto corruptible o sea el cuerpo se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad o sea cuando la resurrección entonces se cumplirá la palabra que está escrita la muerte se olvida por la victoria eso está en Isaías 25 8 ese texto está en Isaías 25 8 que Pablo lo utiliza que dice Isaías 25 8 dice así entonces será devorada la muerte por la victoria para siempre y Yahweh el Dios de los ejércitos enjugará las lágrimas de todo rostro él quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra porque Yahweh ha hablado entonces Pablo está usando la profecía de Isaías 25 8 para la resurrección del cuerpo en 1 Corintios 15 54 entonces dice así ¿dónde está muerte tu aguijón? Seol ¿dónde está tu victoria? porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es el poder del pecado porque la ley nos salva pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor Jesucristo así que hermanos míos amados míos hermanos míos amados míos Pablo no usa la palabra cristiano nunca ustedes van a leer todas sus cartas de Pablo él no usa la palabra cristiano ni él se llama cristiano porque cristiano es un título dado por los de Antioquía gentiles a los que estaban ahí Pablo utiliza mejor otros términos fieles y santos en Cristo amados hermanos en Cristo como dice aquí así que hermanos míos y amados estén firmes esto es un mandato de Pablo a los corintios estén firmes o sea fuertes en el fundamento inconmovibles abundando en todo tiempo en la obra del Señor quiere decir trabajar para el reino de Dios sabiendo esto es muy importante eso es para inclusive para nosotros sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano y con esto voy a terminar esta es la primera parte vamos a continuar las otras partes viernes que viene pero el punto está Pablo dice que en Cristo la libertad que Dios es Cristo que tenemos es justamente lo que dice aquí para trabajar en el Señor sabiendo esta es convicción ok esta es convicción que el tiempo que dedicamos en la obra de Dios no es en vano o sea no es por gusto no es tiempo perdido alguien puede decir pero perdí mi tiempo haciendo esto para el Señor no tal vez para otros lo consideran perder el tiempo lástima por ellos pero para Dios no es pérdida de tiempo para Dios no es en vano el tiempo que uno dedica para su expansión para la expansión del reino de Dios no hay pérdida de tiempo o sea lo que nos importa no es lo que fulano sultano o mengano piense o están perdiendo su tiempo eso ni siquiera tiene que ser en nuestra mente es irrelevante que no nos importe lo que nos importa es lo que dice Pablo que el trabajo y el tiempo que dedicamos al Señor a su obra no es en vano para Dios y eso es lo que sí realmente importa lo que diga Dios no lo que lo demás diga es irrelevante pero lo que sí es relevante y vale la pena escuchar es que para Dios la obra que uno haga no es en vano bueno entonces vamos a terminar con esto y vamos a orar y faltan tres entradas más eso lo vamos a continuar la semana que viene oremos Padre gracias porque eres un Dios poderoso creemos en ti y porque creemos en ti sabemos que tus promesas son verdad no hay nada que hagamos que es en vano porque tú vas a recompensarnos siempre en público y en la eternidad que tu gracia y tu amor sea con nosotros y que tu santo espíritu siempre nos guíe a tierra de rectitud como dice el salmista en el nombre de Jesús amén bueno hermanos que la gracia y la paz de Dios sea con ustedes amén